¿Qué tal amigos? En esta ocasión voy a presentar mi colección de películas del actor Hugh Jackman. Vamos a empezar con la película Australia, donde comparte pantalla con la actriz Nicole Kidman. Y bueno, en esta película, pues, Nicole Kidman viaja al lugar donde está Hugh Jackman. Esta película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, así que bueno, ha estado una travesía para llegar a un lugar de refugiados. Continuamos con la película Gigantes de Acero, donde bueno, ahora quienes se han apoderado de las peleas de box son estos robots. Hugh Jackman interpreta a un boxeador acabado, creo que incluso es exboxeador, ahora no recuerdo bien. Y bueno, también por ahí durante la película, pues, él tiene una relación difícil, una relación distante con su hijo. Esta es una edición en Blu-ray y cuenta con doblaje en español latino. También la de Australia, se me olvidó decirlo, la primera también tiene doblaje. Continuamos con la película Amor y Muerte, dirigida por Woody Allen, donde comparte pantalla con Scarlett Johansson. Y también con el propio Woody Allen. Esta es una muy buena película, a mí me gustó bastante. El personaje de Scarlett es como una periodista que está investigando un asesinato. El personaje de Scarlett es como una periodista que está investigando un asesinato. Así que bueno, de momento... Y bueno, en una de sus investigaciones conoce a Woody Allen, quien es un mago, es un ilusionista. Y bueno, le va a ayudar a descubrir quién es el asesino. Sospechan del personaje de Hugh Jackman. Ella termina enamorándose de Hugh Jackman. La verdad es que es una película con bastante comedia también. El doblaje me gustó mucho, de hecho me gustó más el doblaje para el personaje de Woody Allen. Creo que el fuerte de Woody Allen es sin duda alguna la dirección, es un extraordinario director de cine. Pero como actor pues no brilla tanto, no quiero decir que sea malo. Pero bueno, no se compara con su calidad como director. Entonces bueno, la verdad es que la voz que le pusieron todavía está más chusca. Le da más comicidad a su actuación. Me agradó bastante, muy buena película. Y claro, no podemos hablar de Hugh Jackman sin hablar del más famoso de sus personajes. Posiblemente también para su carrera sea el más importante. Y es el personaje de Wolverine, Logan. Aquí bueno, pues tenemos la primer trilogía original de los X-Men. Después tenemos la segunda trilogía, donde bueno, pues él también tiene una participación. Aquí en Apocalipsis, recuerdo que se decía que él no iba a aparecer. Al final sí aparece, no durante toda la película. Tiene una participación pequeña, pero bueno, sí terminó por aparecer después de todo. Lo tenemos también en sus películas en solitario de Wolverine. Que es Wolverine inmortal, Wolverine orígenes. Y por supuesto, la película Logan, que para muchos pues es la mejor película que hay del personaje Wolverine. Aquí lo tenemos en la película Orígenes, donde bueno, pues fue la primera vez que compartió pantalla con Ryan Reynolds. Que pues ya en unas semanas, unos meses, estará estrenándose la película de Deadpool 3. Y bueno, continuamos con la película El Gran Truco. Una película dirigida por Christopher Nolan. Una muy buena película sobre dos ilusionistas que trabajan juntos. En uno de estos trucos, la pareja de Hugh Jackman muere. Él está convencido que ha muerto por culpa de Christian Bale. Así que bueno, inicia pues una rivalidad entre ellos. Prácticamente quiere acabar con su vida. Es una película que tiene drama, que tiene suspenso, que tiene ciencia ficción. Es una muy buena película. Quien no la haya visto, denle una oportunidad. Está muy padre. De Christopher Nolan, que por fin tiene un Oscar. Creo que lo merecía. Su carrera merecía tener un Oscar. Y bueno, vamos a mostrar aquí Una noche en el Museo 3. Donde Hugh Jackman tiene un pequeño cameo. De hecho, pues es un cameo más para Risa. Por ahí, él está actuando en una obra de teatro. Seguimos con la película Chappie. En esta película es un futuro distópico, por así decirlo. El cuerpo de policía son ahora unos robots. Robots que son muy represivos, muy controladores. Entonces bueno, hay ciertos sectores de la sociedad que ya quieren empezar a rebelarse. Roban a este robot. Le cambian el programa, le cambian los chips para que actúe de otra manera. Hugh Jackman tiene un papel de antagonista, de villano. Voy a serles franco. No es una película que a mí me haya gustado mucho. Voy a mostrarles el arte del disco. No diría que es una mala película, pero a mi gusto personal, pues no me entratuvo mucho. Y por último tenemos la película Van Helsing, El cazador de monstruos. Vamos a mostrar un poco el arte del disco. Y bueno, pues es una película muy popular. La verdad es que esta película yo la llegué a ver dos o tres veces de más joven, cuando era yo adolescente. La pasaban seguido en la televisión. Y bueno, esta edición es en DVD y cuenta con su doblaje en español latino. Bueno amigos, pues esta es mi colección de películas del actor Hugh Jackman. Sin duda alguna, pues su personaje más popular, Wolverine. Y que si no estoy mal, el único actor que ha interpretado a este personaje de momento en el cine. Ya saben que hay muchos personajes que ya han sido interpretados por varios actores. Pero bueno, él sigue siendo el Wolverine, el único Wolverine que hemos conocido. De hecho, creo que por ahí tiene el récord de años interpretando a un mismo personaje. Creo que sí, espero no equivocarme. Por ahí hace tiempo creo que leí un artículo sobre eso. Y bueno, pues ya estaremos viendo qué tal su regreso con el personaje de Wolverine en esta película de Deadpool 3 o Deadpool y Wolverine. Y bueno amigos, pues ya con esta imagen nos despedimos. Y bueno amigos, pues ya está.